Bienvenidos una vez más al Cornitín de Gondor, Joy. Seguimos con nuestros programas de cosplay y vamos a hablar de materiales y sus costes. Para ello, tengo a mi lado, virtualmente hablando, a Laura, a Nebula Nubén. ¿Qué tal, Laura? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Otra vez, una vez más. Vamos a decir una cosa, que este programa te lo has currado tú, totalmente. Escaleta, información. Bueno, este programa es un plagio de un hilo de Twitter de Excelbran. Y nada, me pareció buena idea hacer versión extendida. Vale. Como nuestra queridísima Laura acaba de hacernos spoiler, el primer invitado que tenemos es Excelbran. Es un cosplay de Leonés. Su nombre real es Adrián, pero vamos a llamarle Excelbran, que yo creo que todo el mundo le va a conocer así más fácilmente. ¿Qué? Llevas trabajando en el cosplay del 2007 y tienes un canal de YouTube que hablas de tutoriales de bricolaje, cosplay y ganaste ese ICL del 2017 con un cosplay de hartas, ¿no? Sí, bueno, encantado de estar aquí. Hola. Sí, pues eso. Llevo haciendo cosplay más de 10 años fáciles. Desde el 2007 empecé, como todos los cosplayers más o menos, ¿no? Empezando con trajes así sencillitos y tal. Al principio, pues aquí en mi ciudad, por ejemplo, no había eventos de nada y tampoco tenía posibilidad de viajar. Entonces, bueno, pues yo empecé haciéndolos para carnaval. Y como me gustaba el anime, el manga y todo eso, pues empecé a meterlos ahí en los eventos de carnaval. Luego, aquí una asociación en León, que se llama el Pacto de las Hanas, entonces empezaron a hacer aquí ya eventos en mi ciudad y es cuando ya me apunté ya a concursos. Empecé, como vamos a decirlo, mi trayectoria cosplayer dentro del nivel concurso y a eventos, más o menos. Y desde ahí, pues bueno, pues poco a poco me ven. Estoy cogiendo mucho el gusto de hacer unos trajes, experimentar con los materiales y tal. Y bueno, pues fui avanzando poquito a poco y bueno, entre mis logros más destacados, pues eso, fue ser ganador de la Internacional Cosplay League en 2017 y bueno, ser invitado también en un evento de Estocolmo en el que estuve también juzgando la preselección del WorldCastplay Summit allí. Y luego, por otra parte, hemos invitado también a Malima, que es una pareja de cosplayers formadas por Arsan y Ellen, que llevan haciendo cosplay desde el 2014. Creo que sí, este cosplay sí lo he visto, ¿no? Laura, el de Ao Kuang. Es que lo tienes que haber visto. No, pero no fue uno que se... voy a decir, corrígeme. Bueno, primero, buenos días, buenas noches, según la gente lo esté escuchando. Malima, pareja formada... Arsan y Ellen, hola. Sí, sí, estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí. Hola. Hola. ¿Este le llevasteis a una Eroscomicon o alguna cosa aquí en Madrid? Sí, fue al Espomanga de Madrid, ya no recuerdo de qué año. No, no era Espomanga, era Eroscomicon. Ah, bueno, perdón, perdón, la antigua Espomanga. La antigua Espomanga, sí. Sí. Bueno, habéis también sido grabados por la expo de Atlante en 2018, tenéis trabajos artesanales y, bueno, textil, cuero, flipante. También tenéis canales de YouTube, Patreon, bueno, sois el re top, iba a decir un taco. ¡Re copetín! Iba a decir un taco, pero me he hecho una tira de salvación y lo he evitado. Bueno, presentaros un poquito antes de empezar a hablar materiales y costes. Vale, bueno, pues muy buenas. Somos pareja cosplayer desde el 2014. Ambos empezamos a hacer cosplay por separado en el 2009 y, bueno, nos convertimos en pareja sentimental y también pareja cosplayer desde el 2014. Y desde entonces, pues lo que hemos querido hacer, porque disfrutamos un montonazo con ello, es llevar el cosplay de una manera, digamos, muy, muy, muy friki, muy metidos en el cosplay. Tratando de hacerlo lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, investigando técnicas, materiales, probando, aprendiendo. Y nada, pues hasta hace pocos años que yo he tratado de enfocar mi trabajo también un poquito en el cosplay, siendo artesana y dedicándome a hacer trabajos también para teatro y películas, series, etc. Como autónoma, al final es mi trabajo y Arsan me ayuda. Yo soy el Minium adherido a la empresa. Sí, básicamente. Y, bueno, a ver, mi historia es más o menos parecida. Pues nada, pues empezamos, pues lo que ha dicho Helen, empezamos por separado y fue un poco también a raíz, como ha dicho Xerban, de un poco de los concursos. Vimos que había uno en nuestra ciudad y esto es así, es una competición y dijimos, vamos a intentar ganarlo. Y, jo, pues lo conseguimos. Luego recuerdo que fuimos al Espomanga y allí nos dieron para el pelo, no ganamos nada y tuvimos ahí la sensación de, vale, tenemos que volver aquí y tratar de superarnos a nosotros mismos porque hemos hecho mal y tratar de mejorar. Y al año siguiente, pues fuimos y, oye, nos llevamos la alegría y luego a partir de ahí, pues a seguir tratando de presentarnos a concursos y siempre teniendo esa sensación de tratar de superarnos a nosotros mismos. Un poco tanto en conocimientos y técnicas como con relación a nuestros referentes, ¿no? Y es un poco siempre la dinámica que hemos llevado y eso. Sí, nos gusta mucho, disfrutamos un montón de ir a concursos, también nos ha, gracias a los concursos, nos ha dado la posibilidad de viajar a muchas partes del mundo, a representar a España en distintos concursos, en Holanda, en Suecia, en Suiza e incluso eso, a Estados Unidos fuimos y la verdad es que eso es brutal, es una experiencia maravillosa. Estados Unidos fue un poco loco, realmente, pero bueno, y eso pues lo disfrutamos de esa manera, tratando de hacerlo lo mejor que podemos, investigando, disfrutamos mucho el proceso de creación y también compartiendo, compartiendo, que hacemos vídeos también en YouTube, tenemos un canal de tutoriales chulos para que todo el mundo pueda... Chulos, chulos, chulos. Chulos, chulos, chulos. Para que todo el mundo, pues, yo qué sé, si le entra la gusa o lo que sea, pueda probar materiales o técnicas que... Materiales, creo que de eso iba este podcast. No sé, no sé por qué pensé en vosotros para este podcast. Bueno, voy a intentar ir reconduciendo este programa, ¿vale? La escaleta de Laura, súper perfecta. Tiene siete puntos, pero es que me ha picado mucho la curiosidad porque tanto Exerbran como Malima han sido representantes españoles fuera de España. Y vamos a dejar para el final, si os parece bien, un poco ese bracerillo, ese cajón desastre, de hablar un poco justamente de esa experiencia, ¿vale? Al final siempre acabamos hablando de concursos. Sí, pero es que, a ver, yo por lo que he ido aprendiendo, es decir, el objetivo final, el lucir el traje, siempre tiene que ser una pasarela, no en la escalera de tu casa, entiendo yo. Bueno, yo por ejemplo ahí en eso no estoy de acuerdo, porque tú puedes querer ser la hostia para contigo mismo y no decidir lucirlo en un concurso. Quiero decir, el concurso no es la meta. En nuestro caso, por ejemplo, sí que nos enfocamos a eso porque nos encanta competir y el hecho de aprender de las derrotas. Porque a nosotros nos parece muy bonito y también nos parece muy bonito cuando hay una deportividad sana en esos concursos, pues nos encanta. Exacto. Entonces, eso es lo que a nosotros más nos llama, pero yo creo que el hecho de lucir un traje no tiene por qué ir ligado a un concurso, para nada. A ver, reago la frase y empezamos por los puntos y luego ya llegamos, ¿vale? Es decir, me refiero a decir, evidentemente no me refiero a que el objetivo final sea ganar un concurso, eso lo entiendo perfectamente. Pero yo, en mi faceta como jugador de miniaturas de Wargame, por decirlo de alguna manera, sí me gusta a veces, aunque mis miniaturas no sean la recontraleche, sí me gusta a veces llevarlas a un concurso de tabletop, es decir, de pintar tu ejército y que te lo valoren y tal. Evidentemente, sé que no voy a ganar. Vengo para que la gente, es decir, hay una cosa como en las mesas, ah, ¿puedo ver la miniatura esta? ¿Cómo la has pintado? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué detalle! Es decir, simplemente... Entiendo, entiendo, entiendo. No, no voy tanto a que... No, es que si no vas a jugar a un concurso no te presentes. No es la idea, no es la idea. Pero vamos, luego retomamos esto, que lo retomaremos porque, como dice Laura, siempre acabamos en los concursos. Siempre acabamos bicheando de concursos. Vale, vamos a ver. ¿El cosplay es un hobby caro? ¿O es más caro que el resto de hobbies? Ya acabo con los gallegos. Depende. Es que todos los hobbies son caros dependiendo de lo que tú quieras invertir en ello. Es que eso se aplica a cualquier hobby. O sea, puedes, yo qué sé, dedicarte a hacer descenso en bici y hacer descenso en bici con una bicicleta normalita. O coger y, si te gusta mucho, meterle más pasta a la bicicleta y puedes ir desde una bicicleta de 600 euros hasta una de 3.000, si quieres, ¿sabes? Entonces, esto básicamente funciona prácticamente igual. O sea, el que tú le metas más o menos dinero tampoco te, sí que influye en el acabado final, pero tampoco tiene por qué ser un condicionante. No sé si es a lo que me refiero. O sea, puedes hacer trajes, yo he visto en Instagram, en Facebook y tal, he visto gente, makers, que hacen verdaderas barbaridades con cartón, por ejemplo. O con materiales muy, vamos, muy baratos, de fácil acceso y, vamos, o sea, en principio lo que tú ves del traje lo valoras a nivel monetario y dices, oh, pues este tío se lo ha hecho de cajas de Amazon, ¿sabes? Y pegamento, o sea, tampoco puede costarle mucho, ¿sabes? Pero todo esto depende de lo que quieras invertirle, o sea, si quieres experimentar nuevas técnicas, nuevos materiales, invertir en máquinas, en materiales nuevos, en conocer técnicas diferentes. De esto más lima sabrá mucho más que yo, vamos. Pero estamos completamente de acuerdo contigo, o sea, es que no tenemos nada más que añadir. No, no hay nada que añadir, no es un hobby caro por sí mismo, al final depende de cómo tú quieras hacerlo. Claro, de la orientación que le des. Claro, y cuánto quieras meter ahí, invertir. Vale, voy a intentar picaros un poco, ¿vale? Venga, dale. Vuestros inicios como cosplayers, sois vosotros tres, por lo que he visto y por lo que he bicheado, es decir, sois espectaculares. No tengo duda, es que no puedo decir más, ved vuestras redes sociales y es alegrarse los ojos. Pero todo el mundo tiene un inicio, vosotros llegáis un día, ¿vale? Y decidís, no ser cosplayer, voy a ir a tal evento o voy a hacerme un disfraz, en el caso de esa manera para carnavales. Y un día decide ir a un evento y se disfraza. ¿Cómo es, o cómo fue, o de qué materiales fueron ese primer cosplay? ¿Queréis que empiece yo o...? Sí, 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 no. A ver, o sea, voy a decir mis dos primeros cosplays, para así decirlo, a nivel carnavales y a nivel concurso. O sea, el primer cosplay que hice, propiamente dicho, fue a la época de carnavales, como hemos dicho. Y fue de Kakashi y de Naruto, porque era la época del boom de Naruto y me encantaba el personaje y tal. Y fijaos que, o sea, lo hice todo con materiales reciclados que tenía por casa. O sea, el chaleco era un abrigo que había guardado mi madre de hace mil años, de cuando era pequeño, que justo al ponérmelo me quedaba más o menos por la cintura. Que es por donde normalmente le llega al personaje. Y dije, coño, a esto le corto los brazos, se los empalmo para adentro, tal, hago unas costuras, le hago los bolsillos de adelante, le pongo atrás los detallitos. Todo fue con materiales que tenía por casa. O sea, el pantalón era un pantalón negro que tenía por casa, unas vendas que también tenía por casa de ahí del botiquín, el pasamontañas, todo eso. O sea, lo único que me curré así un poco más fue igual la bandana, que era una chapita de aluminio que le puse ahí un símbolo de la hoja y tal. Pero era todo con materiales que tenía por casa. O sea, es que no me gasté prácticamente nada. Y el pelo, por supuesto, era el mío, ¿sabes? Que ya no estaba tan calvo como estoy ahora. Y me daba para hacerme un pelucón hacia arriba. Y ese fue mi primer traje de cosplay, propiamente dicho. Y luego para concurso, el primer cosplay que lleve a concurso fue de Tokitai, de Jim Rowe, no sé si conocéis la película, de The War Brigade. Es un traje así, no sé cómo deciros, es como una armadura así negra, tipo alemana. Y se lo presenté en el primer evento que hubo aquí en León, que es donde es mi ciudad, de manga y anime, que fue el Big Bang León, que fue hace bastante tiempo ya. Y ahí gané mi primer concurso de cosplay con esa armadura. Y también, o sea, estaba hecha con... Vamos, yo había buscado materiales por aquí y tal, por la ciudad. Porque claro, de aquí ya hasta poco podías pedir las cosas por internet, como se hace ahora. Y era todo recorrerse, pues, centros de bicolaje, sobre todo bazares, estos de toda 100 y todo esto, para ver qué hay por ahí, a ver qué puedes aprovechar, cómo te puede servir esto. Y era todo con esterilla. Me acuerdo que era esterilla, que costaba 3 euros en el foro. Y recubierta de cola, que claro, de aquella tampoco tenías mucha idea. Y la recubieras de cola. Y claro, era una armadura que, si pones una cosa que es una capita rígida sobre una espuma, pues claro, si tú la presionas con el dedo, le das un golpe, pues se queda marcado ahí, hace un crack. Y, pero bueno, o sea, a mí me quedó más o menos decente. Por lo menos, yo creo que de cintura para arriba se lucía bastante bien. Pero de cintura para abajo ya es esa historia. Pero, bueno, vamos, me quedó bastante bien. El casco estaba hecho también de papel de periódico con, vamos, el mejor heart attack de toda la vida, ¿sabes? Y la máscara también era más de lo mismo, era todo de cartón. Y también tenía una ametralladora que también estaba puesta todo con cartón. Y me acuerdo que es que las balas me decían, es que parecen pinturas de carioca. Y es que las balas eran una varilla de estas de modelismo que había comprado de los tipo los mástiles de los barcos, que no pesan nada. Y las había cortado y las había afilado con un sacapuntas. Y las había colocado en la rista con un parampalas. Y ese fue también mi primer cosplay que llevé a concurso. Y, vamos, materiales, o sea, también, o sea, a nivel de dinero era bajísimo. O sea, bajísimo. ¿Y Malima? Bueno, voy a empezar yo. Mi primer traje fue Yachiru de Bleach, que es la subcapitana de la onceava división. Su capitana era Kenpachi. Y, bueno, es una chica, una niña, muy pequeñita, con el pelo rosa. Y simplemente llevaba, pues, una hakama, una especie de kimono negro. Y, bueno, tenía el pelo rosa, pues, una katana, nada. Yo cogí a mi madre y la dije, mamá, que quiero ir con este disfraz al evento este que hay aquí en Valladolid. Que tú qué coses, pues, mira, a ver, mira, a ver, apañatelas para hacer una hakama. Toma. Básicamente. Y nada, pues mi madre me ayudó y eso. Pero ese traje, pues, lo hizo mi madre prácticamente. O sea, ella fue a la tienda de telas, compró loneta, que es una tela súper barata y, además, es de doble ancho. Entonces, sale muy bien de precio y tienes mucha cantidad. Y, yo qué sé, pues, igual se gastaría 20 euros en la tela. Y luego lo que estuvo haciendo ella coser. Mi traje llevaba una katana que me fui a un bazar y me compré algo que se parecía y lo pinté de rosa y con un spray normal. Y luego tenía una especie de chapa en el brazo que era una chapa con el número 11, creo, de su rango. Y, de hecho, es que ese traje lo vi hace poco, lo teníamos guardado. ¿Lo hiciste tú, eso al menos? Sí, eso lo hice. Ah, vale. Eso lo hice yo. Ah, bueno. Que se separan, cuida. Que hay divorcio. Era un trozo de madera que más o menos tenía la forma de la imagen de referencia que encontré por casa. O sea, quiero decir, un trozo de madera... No, no, ni siquiera estaba cortada ni nada. Estás bajando muchos puntos. Era un trozo de madera que encontré con una forma relativamente parecida. Le pegué un velcro por detrás y me la puse en el brazo. Y ya está. Ese fue mi primer traje. Muy bien. Ah, bueno, y la peluca, la peluca del Parti Fiesta. Igual fue lo más caro, la peluca del Parti Fiesta. Pues igual, sí. Sí, y ya está. No sé, mi primer traje fue del Assassin's Creed porque de aquella recuerdo que estaba yo flipadísimo con el Assassin's Creed y fue el malo que era el Mualim de aquella que era ahí un señor ahí tomalote porque iba con mi mejor amigo pues simplemente a divertirnos a un evento y claro, mi amigo iba ya de alta a ir entonces a mí me quedaron los restos y fue ir del malo. Y entonces básicamente llevaba una especie como de túnica blanca y yo fui a mi madre y dije oye, mamá, que quiero hacerme esto. Y claro, pues es mi malo. mi madre que no es tan ducha en las técnicas de coser pues recuerdo que me dio una bata y me dijo ala, ponte la la típica bata está de laboratorio y me dijo toma, ponte la da la vuelta que así no se ven los botones ¿sabes? Y luego cogimos una tela negra que estaba que no sé que estaba por el pueblo tirada la lavamos y copió más o menos el patrón un poco de la chaqueta o sea, de la de la bata y me lo puse como por encima y luego pues el fruto del Edén básicamente lo que hice fue fui a un chino compré una pelota la pinté de dorado con rotuladores estos permanentes que los agita si suenan y luego pues con un rotulador negro pues hice como las inscripciones entonces realmente creo que me gasté en ese traje tres euros y medio lo que me costó lo que me costó el balón ese entonces bueno el resultado también he de decir que fue un poco lamentable bueno vale no pasa nada todo el mundo tiene sus inicios vale más o menos os los currasteis y ya y os iba a preguntar un poco si se debería echar el coste más o menos de lo que os gastaste he visto que hay gente que sí lo tiene muy muy claro entre la peluca y la pelota porque ahora nos vamos al presente y cuánto vale en materiales soy muy consciente de que el trabajo se paga es decir yo cobro por mi trabajo por mi tiempo pero vamos a hablar en materiales vale para simplificar luego añadimos el precio de la mano de obra cuánto puede costar tu cosplay de de hartas exorbit pues en materiales es que a ver ese traje lleva lleva mucho warbla porque era el boom de del material este de termoplástico de warbla y joder todo el mundo tenía un cosplay de warbla menos yo tío y dije coño tengo que hacerme un cosplay de warbla entero y es que o sea el casco es entero warbla que iba cogiendo los cachitos que me iban sobrando de recubrir las otras piezas y los iba pegando y los iba esculpiendo el casco está esculpido en warbla por eso pesa tanto y ahí me metí pues no sé si aquella costaba una lámina ¿cuánto costaba? 60 euros más o menos por ahí 50-60 pavos pues igual le metí 3 o 4 láminas tranquilamente más más lo de lo de vamos la resina y tal pues igual son no sé entre 200 y 300 euros más o menos calculo yo así a ojo vamos que poco me parece poco me parece habría que ir poco a poco desgranando todo porque claro es que también la madera de la espada tal y la resina que tenía metida por las gemas es que va subiendo todo entonces sí solo en materiales yo creo que sí a ver igual más de 300 no sé vamos digamos entre 200 y 400 euros más o menos en ese rango vale malima es decir vosotros me tenéis que decir porque como sois una pareja no sé si que me digáis dos uno uno tuya elen y otro ay dios mío y otro arsan vale o o o decirme o decir nebula arsan no lo he entendido pero me estoy perdiendo el culo que has dicho que hable arsan no has dicho nebula no he dicho arsan no he dicho que hable arsan pero bueno que hable arsan oye reconduzco centraos no sé si queréis contarme alguno en concreto porque como vosotros dos no sé si ten si tenéis un los proyectos los hacéis conjuntos o veis más poco por separado que digan uno de los gordos a o cuan o yesinitsu no tenemos no tenemos problema de hecho hace ya unos años que que apuntamos apuntamos todo todo y hacemos el presupuesto apuntamos todo lo que invertimos en el traje aparte de por saberlo después de tanto tiempo de trabajo en él por saberlo mera curiosidad también por sí bueno pues por ver cuántas veces la hemos cagado y hemos tenido que comprar otra vez cosas y ese tipo de cosas entonces por ejemplo ahora el que el que yo he recordado el que más tenemos en la cabeza es Au Kwan que yo tengo clarísimo cuánto nos costó a ver yo por ejemplo Yoshimitsu no recuerdo cuánto costó que es el último que hicimos pero desde luego que sí que fue más barato que Au Kwan sí mucho más pero por las técnicas que utilizamos porque ahí metimos mucha goma a Eva tampoco fue barato y porque fallamos mucho menos y fallamos mucho menos mucho mucho menos sabíamos a lo que íbamos y con Au Kwan no sí Au Kwan también preferimos decir este porque sabemos que es el que tú tienes en la cabeza o sea el que has visto que es más fácil igual que que nos entendamos vaya fueron 1200 euros Au Kwan solo en materiales pero porque era un traje muy complicado y tenía muchas cosas y muchas técnicas diferentes el precio de este traje también también subió bastante porque fallamos mucho sobre todo sobre todo en el tema de la resina fallamos muchísimo tuvimos que comprar silicona de más resina de más pero es que este traje también lleva lleva unas telas es un dios chino es el dios del rey perdón el rey del mar el rey del el dios dragón de los mares del este creo o algo así sí entonces el tema es que es un personaje importante tiene una estética pues así muy oriental muy rollo chino y era muy importante para nosotros que los tejidos que llevaba que además llevaba como 5 faldas o 4 faldas diferentes una encima de otra era muy importante que el tejido fuera que se notara esa riqueza del personaje en el tejido usado entonces bueno nos fuimos de hecho a Bilbao a comprar las telas y tenía mucho tema de pues seda de tejidos que al final nos salieron caros también para conseguir los colores que queríamos y ¿qué pasa? que este personaje también lleva prótesis los colores las caídas las texturas sí, todo todo lo que es el tejido en sí el tejido en sí toda la pesca ¿qué pasa también? que este personaje llevaba prótesis y eso es muy caro simplemente por cómo las hicimos y por el material que hicimos del que las hicimos que fue espuma de látex llevaba prótesis de manos prótesis en la cara prótesis de orejas y en esta parte el tema de las prótesis o sea fue cuando con este traje con el que aprendimos a hacer prótesis fallamos muchísimo mucho mucho y tuvimos que hacer también varias varias decada porque de todas maneras aunque no hubiéramos fallado yo creo que el precio hubiera estado alrededor de los mil euros igual los 200 euros son de fallo y repetición pero más o menos pero sí que al final tiene mucha cosa de moldes y de hecho las sombreras van a molde son muy grandes la cabeza del dragón era muy grande y ahí al final entre el molde la resina toda la pintura el tejido los materiales para las prótesis los moldes de escayola las gemas de resina transparente que llevaba un montonazo o sea un absoluto sacado también tenía cuero también tenía cuero hicimos hasta los zapatos flexibles es verdad los zapatos los zapatos iban a molde también es que y tenía piezas de armadura de goma eva casi todo excepto las sombreras que eran de warblah casi todo era goma eva los cuernos el capirote que se que llevaba encima y demás eso todo era goma eva pero bueno también al final es goma eva de alta densidad que quieras que no es más cara es que al final al final era fuimos sumando 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 y sí es que este lo tengo marcadísimo pero bueno que también que llevamos la cuenta porque nos parece interesante porque luego por ejemplo ahora también con no quería que saliera pero al final acaba saliendo el tema de la pandemia pues nosotros comparamos precios en plan de oye ¿cuándo nos costó cuando hicimos? y ahora por ejemplo ves que las cosas están al triple o al cuádruple entonces lo hacemos también un poco por eso por llevar la cuenta es interesante y no os pasa a vosotros porque a mí bueno ya lo habéis dicho que con ensayo error porque yo cometo muchísimos errores y me ocurre ahora mismo estoy estoy planificando no sé si habéis visto bueno la serie de ciencia ficción de Amazon The Expanse y bueno básicamente todo el mundo va vestido pues con un mono más o menos normalito y pues dije venga me voy a hacer este cosplay que me va a salir barato no sé qué bueno pues mi tía tiene unas sombreras en el mono que son de una tela pues que tiene una textura en concreto vale pues llevo ya compradas cuatro telas me tienen que llegar todavía cada tela que llega no me gusta y me estoy gastando una pasta en 20 centímetros de tela que tengo que poner porque el resto es lo neta sucede y o sea a mí claro a mí me pasa mucho eso que dices vale si pongo la vista atrás ¿no? porque como decía Camuy en uno de sus tutoriales ¿no? hacer un cosplay de cero es hacer un prototipo y prototipar implica pues mucha prueba y mucho error entonces a mí me ocurre que mis mayores gastos son en pruebas si echas la vista atrás y tú tuvieras o sea si yo del pasado te diera una guía sobre cómo hacer tu cosplay obviamente te saldría muchísimo más barato ¿no? sí, sí efectivamente eso es lo que me ha pasado con Yoshimitsu Yoshimitsu tiene también un montonazo de cosas y cosas de resina y un montón de cosas pero teníamos o sea el proyecto como súper claro nos centramos en en depurar la técnica por así decirlo en hacer lo más perfecto que pudimos pero sabíamos y controlábamos todo lo que estábamos haciendo claro entonces claro ahí casi no hubo pruebas excepto que yo rompí la katana por lo demás no hubo pruebas nos jodió la imprimación eso sí es verdad porque porque pillamos pillamos la imprimación de Vallejo sí y la de Spray ¿no? está sí y yo no sé cómo sea la era una que teníamos por ahí un bote que había no sé cuál era creo que sí era Vallejo pero la teníamos por ahí y la le dimos la imprimación a la goma Eva y craquelo y qué pasa que la imprimación de Vallejo es muy dura no está planteada para para cosas flexibles entonces al día siguiente descubrimos que toda la armadura que acabamos de imprimar que era la pechera entera estaba craquelada pero más allá de eso lo teníamos muy claro todo y lo que decía Laura cuando lo tienes claro y vas a tiro hecho el gasto es menor indudablemente vale evidente es decir los dos bueno los dos los tres sois artistas con todas las palabras poco a poco he ido conociendo de que hacer un cosplay es saber muchas técnicas y muchas muchas artes en general es decir desde costura a modelismo incluso a maquillaje y mucha gente cuando creo que cuando empieza con un hobby no solamente con el cosplay puede ser cualquiera intenta abarcar más de lo que de lo que realmente debería en un comienzo entonces me gustaría preguntaros a vosotros o o que o imaginaos mejor dicho que yo a mi edad me he dado un golpe y quiero empezar con el cosplay vale vale decirme que sería lo básico que necesitaría con con herramientas con materiales con técnicas es decir mira empieza a hacerte voy a voy a sobreentender que evidentemente un cosplay tiene que ser de algo que te guste yo por ejemplo de anime de manga sé muy poco jamás me lo haría pero de otras cosas sí me gusta mucho más es decir me gustan los wargames me gusta infinity me gusta guardar mi cuenta a mí me gustan los comics con lo cual por alguna cosa de esas podría tirar entonces aconsejarme decirme una persona como tú con estos gustos pues debería de os he dado la palabra enxerbran enxerbran empiezo yo pues a ver no sé es que también depende del tipo de traje que quieras hacerte a ver si es tu primer traje tampoco o sea es recomendable ir a algo más sencillo para que te vayas metiendo un poco en lo que es la salsa pero o sea tampoco está mal que te plantees objetivos grandes porque bueno de eso se trata el tema de ir evolucionando o sea el que mucho abarca poco aprieta pues a ver puede que te salga bien o puede que te salga mal ¿sabes? yo he visto gente que el primer cosplay es una pasada una pasada que vamos que comparado con mi primer cosplay mi primer cosplay es que nada es que es una mierda totalmente y claro pues esa gente pues empieza de cero y ya empieza muy 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 fuerte eso depende también de tus habilidades de lo bien que se te dé pues eso en general pues trabajar con las manos manualmente los materiales que bueno depende de si tu cosplay está más orientado a la tela pues claro a ver puedes empezar si quieres algo económico desde eso ir a mano con aguja de hilo o coger y comparte una máquina e invertir en ello o que te la deje alguien o algo así y claro vamos en la contrapartida de las armaduras traje más orientadas a las armaduras pues como mínimo yo diría que por lo menos empezar con un material básico como es la goma eva o la eva fuang gruesa y y empezar pues eso con un cúter pues pegamento pistola termo fusible y y bueno y por lo menos una dremel o algo para lijar algo así las formas o lo que sea más o menos y luego ya la pintura pues puedes pintarlo con acrílicos o o con lo que tú vayas vamos pero es que es difícil porque claro la gente hay muchísima muchísima gente vamos yo cuando empecé empecé en un foro de cosplay que se llamaba el taller de cosplay de Ainei no Koru de hace uff muchísimo tiempo y y allí pues bueno conocí a gente que con la que luego me reenganché al cerrar ese foro porque ese foro cerró al cabo de un tiempo y luego esa gente la volvía a reenganchar más tarde porque siguen metidos en el mundillo y ahí muchísima gente pues preguntaba pues eso en plan quiero hacerme este traje ¿cómo lo hago? ¿sabes? pues hombre es que eso es muy relativo porque tampoco sabemos lo que se te da bien lo que se te da mal lo que tienes en casa lo que no tienes en casa lo que tendrías que comprar lo que no y bueno de hecho esto se sigue más o menos haciendo ahora no existe tanto esa pregunta porque ya o sea esto se ha como extendido muchísimo a través de internet y puedes encontrar información sobre todo muy fácilmente y hay muchísima gente ya que se dedica a esto y profesionalmente a ello ¿sabes? entonces claro pues puedes encontrar muchos tutoriales mucho cómo empezar muchos cursos básicos y cosas así libros y de todo bueno de hecho pues otros tres y Laura tiene un libro de 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 hecho bueno que a veces lo miro y ya joder ahora sé hacer muchas más cosas he estado haciendo cosas con goma eva este fin de semana y ha sido como joder esto no lo puse en el libro el libro está desactualizado vaya mierda bueno no para el siguiente ya a ver si surge la oportunidad no hagamos un tarantino vale que reniega de su primera película que dice que no existe todo el mundo yo reniego de todo lo que he hecho hasta hace cinco minutos bueno malima decir misma pregunta yo quiero empezar y cuáles son vuestros consejos un poco en estos tres aspectos materiales máquinas y un poco aprendizaje también bueno pues yo he hecho aquí un pequeño he apuntado unas unas cositas yo te diría que te compraras una pistola termofusible sí o sí seguramente una decapadora y láminas de goma eva y luego si quieres invertir en una máquina de coser pues tienes con esas cuatro cosas un kit estupendo para hacer yo creo que cualquier cosa y además máquinas de coser bueno puedes encontrar máquinas muy decentes por poquito y si no también como ha dicho nuestro compañero Xerbrant seguro que hay alguien que te la puede prestar o que yo que sé seguro que te puedes encontrar por ahí con alguna yo creo que esas cuatro cosas son absolutamente lo básico y tampoco más allá de la máquina de coser las otras cosas son bastante asequibles la verdad sí ¿tú aportas algo? no a ver tú con esto harías harías todo ya ¿no? a ver lo de que la máquina de coser sea como accesible depende de si tienes conocimientos de costura apartamos de que no tienes conocimientos de nada yo creo que lo más fácil para entrar es craftear cosas con goma eva porque el meterte con una máquina de coser que tienes que tener yo creo según mi criterio unos ciertos conocimientos de patronaje que eso por ejemplo a la hora de construir cosas con goma eva no necesitas es cierto que también con goma eva construyes a través de patrones pero puedes hacerlos de una manera mucho más rudimentaria igual que no quiere decir que coser ropa no lo puedes hacer más o menos de la misma manera porque también pero considero que a lo mejor sí que requiere de ti un conocimiento más técnico igual la goma eva te ofrece mucha más libertad para volar y disfrutar un poco más a tu antojo tienes que aprender a enhebrar la máquina y eso ya es más que aprender a encender la tecnología con lo otro pues mira dibujas piezas las recortas y las pegas que lo estoy resumiendo mucho pero yo creo que todos hemos pasado por aquella página que te decía tutorial de armadura de goma eva y que recubrían que era una armadura de señor de los anillos de los elfos de Noldor que la recubrían con tela y con cola blanca para endurecerla yo creo que todos hemos pasado por ahí sí es un clásico lo siento chicos yo no y luego en cuanto a los consejos yo diría que internet o sea yo lo que siempre digo es en internet está absolutamente todo y si no lo encuentras es que no has buscado bien y punto estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo ahora mismo está todo vale no hay nada más me parece que diríamos que fíjate que yo siempre he pensado en la costura como en algo o sea yo empecé más cosiendo que haciendo armaduras y luego es verdad que si te fijas como dice Arsian es muy interesante porque es verdad que la goma eva bueno pues así es bastante más accesible que compras una máquina de coser y coser ropa y tal es que de la goma eva vas a comprar la goma eva y el color de la goma eva que tú quieres la tela tienes que ir a qué tela tienes que elegir para esto esto tiene más caída esto tiene más rígida esto tiene esta textura esto tiene esta otra textura esto no es lo que quiero yo creo que yo creo que así para que todos tengamos una imagen visual podríamos visualizar dos icebergs ¿no? el de la goma eva tú lo que ves es muy pequeñito ¿no? porque ves como las cosas simples pero luego tiene muchísima profundidad que no estás viendo si la tratas bien puedes llegar a hacer maravillas y cosas increíbles pero es verdad que a nivel básico también se deja se deja tratar pero por ejemplo el iceberg de la tela es mucho más grande y como que dices uy aquí hay demasiadas cosas y yo creo que eso puede llegar a agobiar que también luego tiene muchísima profundidad al igual que la goma eva pero de por sí lo que es visible yo creo que puede llegar a saturar antes que la goma eva o sea que le diríamos a la gente que se comprase un mono que ya estuviera hecho de estos de licra y se pusiera una armadura por eso para empezar básicamente bien vale quiero que sepáis que tengo pistola termofusible pero no por cosplay por otras mierdas de bricolaje de mi casa así que tengo un cuarto del kit esencial ya estás en el camino yo ya estoy en el camino tengo una niña pequeña ya vamos le falta le falta el golpe darse el golpe su padre le puede enseñar mucho friquismo pero yo creo que en esto que se vaya a hablar con la tía Laura no mejor vale me habéis hablado de herramientas y evidentemente más o menos tenía pensado justamente un poco lo que habéis dicho es decir la Dremel la pistola termofusible y la máquina de coser ¿tenéis alguna máquina que sea mira esto me había yo sé que Laura sí que me haya abierto los mundos esto es maravilloso mira yo no sé cómo he podido hacer cosplays sin esto antes porque me voy a chivar Laura desde que descubrió la impresora 3D joder es que además no solo la impresora 3D es que son muchas cosas porque se junta se junta que pues el adulting que tienes que currar más tiempo que estás el tiempo fuera de casa que no tienes tanto tiempo para para dedicarte a craftear manualmente y joder pues es que a ver también y la impresora 3D también ofrece nuevos retos ¿no? como aprender a a modelar y a utilizar un software nuevo que a mí eso son cosas que siempre me gustan entonces pues sí pues sí la impresora 3D y la utilizo mucho y cada vez más así que nada que vosotros ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? estamos pensando a ver en mi caso también la Dremel o sea la herramienta rotativa me parece una de las cosas más versátiles útiles que puedes utilizar yo creo que también y no la pondría como básico básico pero ya si llevas un tiempo haciendo cosplay y tal y sobre todo si trabajas con goma eva si quieres hacer props y ese tipo de cosas a ver hace 10 años o más pues eran más caras pero es que ahora mismo esas herramientas rotativas en el Lidl por mente sí sí la que yo tengo me costó 30 y viene con todo y además la tengo desde hace miles de años y ahí sigue yo creo que no sé yo creo que es la herramienta que más que más marca o sea si empiezas si empiezas totalmente sin nada ¿sabes? nivel mendigo yo creo que según según empiezas o sea te vas haciendo con más cosas porque dices ah pues esto lo podría hacer de esta otra forma esto hay una herramienta exclusivamente para hacer estas cosas sí yo tengo un cajón solo de cosas de Dremel que no utilizo ni la mitad claro hay una sierrecita hay el accesorio de la fresadora en no sé qué sí sí y ahí están alguna vez que otra la uso pero no es una cosa que la utilice a lo bestia pero sé que lo tengo y si tengo que hacer ciertas cosas pues ahí va claro como las herramientas estas de de cúter de Juan que te hacen ya los canalitos te lo cortan a 45 grados ah eso eso y dices tú oye oye esto es una gozada al principio ibas ahí con el ojímetro cortando los patrones y luego encajaba todo mal y con esto haces así y dices oye que bien y todo perfecto yo creo que sí que la herramienta rotativa es la que más marca a los comienzos de en plan eso de dar un salto que vas con con lo básico la pistola de calor tal el cúter el pegamento sí ya es que te ayuda un montón porque te ayuda a cortar te ayuda a lijar el gustito que da el simple hecho de biselar con la Dremel o sea biselar la goma eva a mí es que me da la vida o sea de tenerla así cortada a 90 grados un lado a biselarlo o sea darle un poco de formita y tal es que cambia completamente es muy no sé a mí me flipa sí que es verdad que escuchándoos ahora yo recuerdo hace años cuando me compré mi primera herramienta rotativa que creo que me la compró mi padre no sé si en el Leroy en el Aldi o algo que costaba 34 euros juraría que era marca lo que fuera duro sí marca duro es verdad y todavía la tenemos pues sí que es verdad que en ese momento para mí era como buah es que este es el maquinón con el que ya voy a poder hacer la leche de cosas es como súper sátil le puedes poner una punta de taladro al final es como y yo la tenía como guardada con mucho cariño en plan no es que hay que hay que cuidarla hay que cuidarla porque es la máquina sí la herramienta vale me ha visto la Dremel y cuál es la herramienta que mira tengo que utilizar esto pero no tengo ningunas ganas quiero hacerlo rápido porque no me gusta cuál sería esa herramienta pues para mí también es la Dremel es que es que ya te digo que o sea de la herramienta de la que digas eso que no puedes pasar yo creo que es que es la básica vamos no 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 estoy diciendo la que produce odio la que produce odio cuál odiáis o sea que si podéis evitarla la evitaría ahí la lijadora porque yo es que odio lijar lo siento tío pero es que yo es que además es una cosa súper básica a nivel cosplay ¿sabes? en plan pues eso limar los bordes o limar piezas lijar yo la lijadora la odio es que tío es que es horroroso limpiar todo el polvo las mascarillas y tal es horroroso pero ves a mí a mí eso me pasa con la Dremel me pasa con claro es que es muy engorrosa pero la Dremel echa mucha menos mierda que la lijadora sí pero también yo es que bueno subí un hilo subí un hilo a Twitter hace tiempo porque yo o sea me mudé a una casa ya hace dos años ya este año y aquí tengo pues mi habitación exclusiva para hacer mis trajes y mis bricolajes y mis cosas que a mí me encanta todo el bricolaje y todo eso y lo que yo en casa era lo que llamo la forja sí pues claro a ver a mí me gusta tener esa zona pero me gusta tenerla limpia ¿sabes? no me gusta que esté llena de mierda ni llena de polvo ni de humos ni de cosas entonces yo subí un hilo a Twitter hace un tiempo pues que me había hecho pues como una cabina de lijado vamos a decir que era básicamente un contenedor de estos un baúl de estos transparentes del bazar ¿sabes? a la que le había hecho unos agujeros voy a meter los brazos y tal y poder lijar las cosas ahí adentro y enchufarle un aspirador un aspirador sí meter los brazos desde fuera manipulando los frascitos ahí de brani entonces yo meto la lijada adentro meto la pieza adentro le enchufo tengo otro agujero para el aspirador y que chupe toda la mierda y así tengo mi taller limpio y se lo lijo ahí pero es que tío es que es horroroso es que está toda la tarde en una silla sentado con el sonido con el sonido que da la mierda que produce y luego es que te quedan las manos así como con un tembleque ¿sabes? sí te quedas parestésico o sea con tu insensibilidad ¿sabes? la lijadora fíjate sería esa herramienta en relación amor-odio ¿sabes? o sea amor en plan porque te deja las piezas como tienen que claro y te evita lijar a mano porque a mí me gusta porque porque si no estuviera la lijadora tendrías que estar tirando tus propias articulaciones llena todo de mierda y es que es un perca las que es que antes yo hacía mis cosplays en la habitación yo cuando empecé y durante muchísimos años yo hice mis cosplays en mi habitación o sea al lado de donde dormía a 50 centímetros de donde dormía y a otros 50 centímetros tenía la mesa de ordenador donde miraba las referencias y se tenía que elijar algo así que produjera mucho mucha polvillo o algo tenía un pequeño balcón que también en mi habitación yo salía ahí y lo hacía ahí porque vamos mi madre me echó muchísimas veces la bronca porque a veces entraba el polvillo por entre la rendija de la ventana pero claro tenías que enchufar la herramienta adentro de la casa y claro dejabas la puerta pues con el espacio para que ocupiera el cable y entonces por ahí se pasaban polvo y olores y cosas de la resina así que se entraba para adentro y olía toda la casa poliéster y todas esas cosas cuando olía la casa poliéster hostia que asco y ahora que tengo un taller no utilizo tanto el poliéster pero llevo una época que eso era una locura eso también va por modas porque es que ahora mismo la fibra de vidrio y la resina de poliéster ya pasó a mejor vida sirven para cosas muy concretas pero no adelantemos no adelantemos vamos a preguntar a Malima porque es que hay una pregunta justamente de modas y nos vamos a adelantar y Malima todavía no ha respondido herramienta de odio de decir no quiero no quiero tocarla hazla tú yo ya lo he dicho es que la dremel me da toda la pereza me cansa me agota es maravillosa pero me da pereza es como cuando tengo que hacer algo con la dremel es como qué pereza qué pereza que se va a manchar que tengo que cambiar el no sé qué que ya tengo que buscar entre toda la cantidad de mierdas que tengo de complementos un cristo me da pereza me da pereza y pues yo creo que nebula no no yo tengo bueno yo tengo dos herramientas que me me producen amor-odio porque cuando funcionan bien las quiero mucho pero cuando no funcionan es muy desesperante y son que lo vais a decir la máquina remalladora y el aerógrafo no pero el aerógrafo es cogerle el truco ya ahora yo ya le he cogido más el truco no 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 a ver tiempo tiempo esperate no 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 me niego el aerógrafo yo intento pintar el aerógrafo con miniaturas y y y todo a la gente le queda estupendo pero yo soy incapaz yo al final tengo que coger un pincel no no vamos a ver vamos por partes tú y yo tenemos que dar una clase de cuando yo tengo tiempo efectivo de pintar con aerógrafo porque no lo tengo yo hago con aerógrafo cuatro cosas y media y regulín bueno pero yo es que hago cero yo ya por lo menos he conseguido que la dilución me salga bien y que salga pintura por la boquilla aunque a veces no salga como yo quiero y esta semana me he comprado la limpiadora de ultrasonidos que la verdad es que ya tocaba ya tocaba bueno me compré un aerógrafo nuevo y una limpiadora y eso y la remalladora la la remalladora es que joder macho a mi me me desespera porque a lo mejor va bien tres o cuatro metros y tal y cuando se desenebra es un calvario es un calvario o sea yo me he pegado hora y media para tratar la remalladora y dices es que la estoy enhebrando bien porque no porque no y lo quitas y lo vuelves a poner y sigues sin funcionar pero si lo estoy haciendo bien y buscas las instrucciones ya y todo y luego haces nada y además es una mierda porque la gente te dice y pone siempre si haces un nudito en el hilo eso es mentira el nudo se deshace y tienes que enhebrar desde cero a que si y tu que cosas tu que eres profesional yo la remelgo la he cogido o sea la he cogido el punto ya no me pasa tanto no me pasa tanto yo no la toco pero si que es castigo yo sé que hay distintos tipos de de y me sale punto de costuras con la remalladora que si de dos hilos de tres hilos no no yo la tengo puesta en tres hilos y un momento en que ya conseguí que se quedase así y no la he vuelto a tocar o sea soy así de cutre el problema el problema es que si coses por ejemplo quieres remallar una gasa o quieres remallar una loneta vas a tener que cambiar los parámetros porque no va a quedar y ahí te vas a encontrar con un problema y ahí ya claro ya sabéis que me muevo siempre por un tipo de tela muy concreto claro eso es un problema para la Laura del futuro exacto no sé a ver yo creo que de herramienta de amor-odio así para para finiquitar me la has quitado de la boca Laura y el aerógrafo tú estás conmigo también no tengo tantos problemas con él para para pintar ahora no tienes tantos problemas ahora sí ya vale ahora te recuerdo el primer año que utilizaste el aerógrafo porque tenía miedo verlo a ver es que es que yo pues fui un poco masoca y me compré a ver yo tengo ciertos problemas para comprarme cosas baratas en cuanto a ya también en cuanto a cosas que sé que me gustan y que sé que puedo utilizar entonces ¿qué pasó? que me compré el aerógrafo y me compré uno a ver tampoco caro o sea no sé cuánto fue que ya no era gama baja vamos sí ciento y pico doscientos pongamos exacto entonces claro pues a mí me daba miedo pues porque lo veía joder a ver un aerógrafo es un instrumento de precisión y tienes que tratarlo con esa precisión entonces pues me daba miedo romperlo y demás entonces pues lo pasé muy mal porque hasta que entonces conseguí uno muy barato lo destrocé y entonces ya le perdí el miedo ¿qué le harías para destrozarlo macho? es que yo tengo todavía mis dos primeros aerógrafos los tengo todavía y funcionan los dos y eso que los he metido vamos por disolventes por acetona he echado pintura de spray dentro de la caja del aerógrafo para echarla a ver tenerlo lo tengo pero lo que es el gatillo no sé por qué se encasquilla y como es un aerógrafo que me da bastante igual no he reparado en él para arreglarlo entonces está ahí y alguna vez tira alguna cosa pero en plan solamente disparar pintura y ya está cuando voy a fondear algo y fuera es que me acuerdo también que de ese primer aerógrafo de 30 euros que tuve que lo compré en las jugueterías Poli cuando tenían cosas de modelismo sí cuando tenían cosas de modelismo y las tamillas que vendían en Poli las tamillas tío me encantan esas pinturas y me acuerdo que se me cayó además estaba limpiándolo y se me cayó la parte no sé cómo se llama exactamente es la la que no sé la difusora la que tú desenroscas las boquillas las boquillas se me cayó por el agujero del fregadero y tuve que desmontar el fregadero entero a mí me pasó eso la semana pasada porque se había quedado dentro pero es que igual tu fregadero tiene sifón y se pueden quedar las cosas en el sifón pero es que de aquella ese fregadero no tenía sifón era una L era una L y todo lo que tú tiraras iba directamente a la tubería del edificio y adiós ¿sabes? y justo se me había caído ahí debajo y lo podía ver a través del chisme y dije tengo que desmontar el fregadero como sea y estuve toda la tarde sacándolo para sacar la puñetera boquilla del aerógrafo yo los he tratado fatal y así siguen funcionando perfectos pues yo he gastado aerógrafos como una loca porque es que además cada vez que me dejaban de funcionar por así decirlo entre comillas cada vez que yo lo volvía a montar y no lo montaba bien y no salía pintura me desesperaba y lo tiraba y me compraba otro y a lo mejor me he gastado 300 euros en aerógrafos hasta ahora pero en aerógrafos de 20, 30 euros simplemente porque no porque es que me desesperaba porque lo montaba lo desmontaba lo limpiaba tal y no salía no salía no salía y ahora ya eso esta semana me he comprado uno bueno porque ya pues el último de todos aquellos que he comprado esos 10 aerógrafos 15 que he tenido me estaba durando y dije bueno pues creo que ya tengo una experiencia como para hacerme con un aerógrafo de verdad porque era desastroso ahora si te enfadas con él y decís tirarlo no lo tires mándanoslo vale hombre yo creo que un aerógrafo de calidad se nota más a nivel miniatura o a nivel de detalle de miniatura no tanto en un traje porque en un traje al final son piezas más grandes y no importa tanto que sea tan preciso ya bueno yo estuve estuve estos días haciendo unos guantes que tiene así como unas armaduras y le estaba haciendo el desgaste por los lados así como la la sombra de la armadura sobre el guante y eso sí que es más a ver a lo mejor son dos milímetros pero joder se nota se nota cuando tienes un aerógrafo dos milímetros en cosas de torno eso es mucho eso es mucho ya 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 lo sé pero pero sí a ver yo con el otro aerógrafo conseguía que saliera chorro gordo y gracias y con este ya ojo bueno vamos a vamos a pasar una pregunta inocente como era cuál era vuestra herramienta más odiosa se ha convertido en algo bastante interesante y antes estabais hablando justamente un poco de la moda de los materiales y y estabais hablando un poco de un momento de goma eva un poco más de fibra de vidrio y todo esto es decir como como lo veis vosotros es decir lleváis una un tiempo un tiempo ya en el mundo del cosplay y supongo que habréis practicado con diferentes materiales ha habido materiales que se han llegado y se han quedado con vosotros hay algunos que lo habéis probado de dicho mira esto no es para nosotros y habéis pasado de ellos o más o menos como lo habéis como lo habéis vivido pues que si quede yo o quede vosotros dale dale a ver bueno pues a ver tú eres tú eres quien ha inspirado todo esto si bueno a ver yo durante mi época como cosplayer he pasado por varias modas así que recuerde yo pues estaba pues la moda del pepacura al principio hacerse los trajes de armaduras y tal con papel a base de patrones de papel pegándolos luego recubriéndolos con fibra de vidrio y resina claro o sea al principio es que decía la gente no es que son armaduras tienen que ser como armaduras tienen que ser duras y tienen que ser resistentes y metiendo ahí y tienen que pesar 20 kilos sí tienen que pesar 20 kilos exactamente claro es que luego eso luego ese pensamiento ya como que se disipó un poco y ya no era tan importante como es ahora actualmente porque así de la fibra de vidrio y la masilla de carrocería que era claro como se hacen las 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 de los coches la base de fibra de vidrio y masilla de carrocero y lijar y claro te metabas ahí unas tablas tóxicas con el poliéster a tope y yo yo sí que tuve trajes hechos de masilla o sea de fibra de vidrio y resina de poliéster y y luego se pasó como a una época ya que era ya más de de foan mezclado con un poco de warbla se metieron los termoplásticos y y ahora ya ha bajado un poco el boom de los termoplásticos porque claro es que hubo también una época que es que se recubría todo de warbla es que comprabas algo de 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 y y y es que aquí en España nada más nada más recuerdo que que solo fonte hacía trajes de de goma eva sin recubrir y tal y sin recubrir porque porque el resto venga a meter ahí el warbla venga a meter el warbla venga a meter el warbla y luego ese pensamiento como que que se ha se ha también de eso desvanecido porque dices bueno es que las armaduras tienen que ser resistentes pero no hace falta que sean súper rígidas súper duras tienen que ser cómodas tiene o sea al final el el objetivo al final es dar el pego ¿sabes? o sea puede ser todo mentira que mientras luzca bien pues es has logrado tu cometido porque si quieres lucir como el personaje da igual que tu armadura sea blanda y blue que mientras como si es de silicona ¿sabes? mientras mientras dé el pego y sea cómodo porque al final es que son trajes que llevas puestas muchas horas o sea incluso yendo solo exclusivamente al concurso tienes que esperar la cola del concurso montarte allí y tal y al final terminas metiéndote una panzada de toda la tarde o sea y hay gente que va con trajes incómodos durante todo el día a los eventos y dices joder tío pues es una matada o sea llévate algo más ligero algo que sea más cómodo y tal es que yo he tenido muchos trajes que me han provocado a ver no lesiones muy graves pero así rozaduras moratones y ese tipo de cosas simplemente por ese hecho sí nosotros un poco hemos pasado vamos estoy de acuerdo en las modas que has dicho tú yo recuerdo la del pepacura luego con resina y fibra la verdad es que nosotros jamás utilizamos el pepacura y nunca hemos hecho en ninguno de nuestros trajes la usadora la fibra de vidrio y la resina porque nos parecía un engorro no le veíamos mucho tampoco el sentido pero sí que sí que sí que estaba la moda y a tope después de eso vino la supermoda del Worbla que fue gracioso también porque nosotros compramos Worbla lo utilizamos y dijimos hicimos un traje el del Guild Wars y dijimos no se acabó esto o sea no vamos a volver a utilizar este material y unos cosplayers que a los que admiramos mucho que son franceses que son Soko y Jérôme les conocíamos desde hace ya unos años ellos hacen todos sus trajes y llevan añísimos más de 10 años haciendo todos sus trajes en goma eva y eran una inspiración para nosotros y justo después de conocer el Worbla nosotros decidimos hacer unos cosplays del Monster Hunter y el traje de Cino Gre de Arsan está entero hecho en goma eva y tengo una anécdota muy graciosa porque era el auge absoluto del Worbla y estábamos en el Spomanga que fuimos a concursar y luego estuvimos dando un paseo por allí por el evento y me acuerdo que había unos chicos detrás que estaban hablando entre ellos y le decía la muchacha al chico guau cómo mola ese traje no sé qué qué guay nosotros les estábamos oyendo y le dice y se estaban preguntando y jovar de qué de qué estará hecho qué guay no sé qué y le dice me acuerdo que le decía la chica guau es Worbla seguro no dijo Worbla seguro es Worbla no sé qué no sé qué dio por hecho dio por hecho absoluto que como el traje molaba y le gustaba tenía que ser Worbla o sea en su cabeza no había otra opción pero eso ha sucedido ya muchas veces con Yoshimitsu también ah pero que es que es Worbla no no es como ah pues sí sí el auge del Worbla fue intenso a nosotros la verdad es que el Worbla lo probamos un poco y se acabó y a ver nosotros sí que lo hemos aplicado en algún complemento porque porque nos interesa que sea rígido pero desde luego que el Worbla es Machu sí nos pasamos muy pronto a la goma a ver tiene sus cosas tiene sus cosas y sus aplicaciones como todos los materiales pero nos pasamos muy pronto a la goma eva sobre todo por el tema este de que veíamos que otros cosplayers que nos gustaban y que a los que admirábamos pues la utilizaban y aquí es verdad que todavía no se utilizaba mucho la goma eva no estaba en el auge de la goma eva pero en mogollón de países se han utilizado solo goma eva en Indonesia solo usan goma eva de toda la vida que parece que la goma eva es de hace dos años la inventó Camuy la goma eva otro material así que recuerde y yo que también estuvo ahí ahí antes de lo que era el Worbla era el PVC espumado o trocicel ya te digo madre mía yo tengo bueno claro tendremos todos en el armario láminas y láminas de esas mierdas que bueno los fuimos dejando y siempre dices bueno para algo lo usaré y ahí está sí es verdad era como una alternativa a la goma eva pero como no era tan flexible ni nada pues tampoco daba para mucho y ahí quedó bastante rígido tiene sus aplicaciones nosotros tampoco la utilizamos apenas yo sí ella veía a la gente haciendo armaduras rollo de naruto y cosas así no lo llegamos a usar pero en el The Order lo usamos en el The Order pero para unas piecitas muy concretas digamos que era casi como la construcción de una pequeña maqueta o sea que le dimos la aplicación que le da a los arquitectos la que tiene pues si recuerdo bien el cosplayer Junkers tiene una armadura de Berserker hecha de ese material ostras que guay o sea de Berserker ajá sí de Berserker armó y eso o sea hacer esa armadura con ese material es que es una locura sí sí pero está claro que hay unas modas muy marcadas como bien ha dicho observan el Pepakura luego el PVC espumado el Worbla y goma eva yo creo que sería más o menos así sí no y además bueno lo que decíamos en Twitter con el hilo que que ahora a ver la goma eva que hay ahora no es la goma eva que había antes ahora la calidad es mejor la densidad es mejor entonces vamos para mi gusto yo la compraba en la papelería al principio era como Blandy Blue claro el tema es que es que las que llegaban aquí las que se encontraban aquí en papelerías o tiendas de arte la densidad no era tan alta pero la goma eva se utilizaba muchísimo en cosas industriales y sí que se encontraba goma eva de alta densidad sí sí yo recuerdo que los franceses como hablabais de Choco y Jérôme también Tarrer que le conocéis bueno tiene cosplay de Space y tal me hablaba de la allí lo llamaban si no si no estoy equivocada lo llamaban plastazote y lo compraban en ediciones técnicos efectivamente pero que realmente es que si nos remontamos el problema yo creo que siempre ha sido el acceso a la información todos los materiales yo creo que siempre han estado desde digamos la consolidación de la revolución industrial digamos siempre han estado ahí porque por ejemplo la goma eva de alta densidad y todo tipo de espumas se llevó utilizando en el cine desde los 70 entonces sí efectivamente hombre y el Warfly era un material para zapatería que yo recuerdo lo que pasa es que saltó a la palestra del cosplay por no sé quién o sea a lo mejor alguna empresa pensó que sería buena idea darle salida de esa manera y bueno pues sí pero vamos es para zapatos y se forraron con los cosplayers y se forraron yo me acuerdo las primeras veces que no llegaba el Warfly a España y nos poníamos a buscar a proveedores extranjeros y había gente que decía yo te puedo conseguir dos metros de Warfly de no sé dónde de la fábrica de mi tío y era como sí 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 llegamos hasta casi a contrabando con ese material porque fue claro bueno a ver Camuy lo puso de moda hablemos claro fue así y todo el mundo quería ser como ella y bueno pues ya sea patrocinada o no pues la lió la lió partísima con ese material y todos caímos ahí sin pensar al final todos estos materiales tienen su moda en que o sea alguien les da visibilidad por A por X o por B o sea en plan eso ahora mismo como como yo me acuerdo de eso de que el Warfly por ejemplo el ejemplo más claro es el de Camuy que salían salían todos sitios que se hacían las armaduras así que salían esos cuantos y todos veían a Camuy como hacían sus armaduras súper bonitas y con el Warfly y tal y entonces ahí es como como que le da como que los cosplayers influencers nos va a decir también motiva motiva mucho el poner un material de moda o no sí por supuesto bueno otra pregunta inocente y ahora pasamos ¿os acordáis al principio? ¿os acordáis al principio? ya volveremos a los concursos porque siempre siempre llegamos a los concursos pues hemos llegado a los concursos evidentemente ya lo sabía yo tengo la sensación y disculpadme un poco que lo expresas así ¿vale? que siempre cuando alguien descubre una herramienta nueva una técnica nueva un material nuevo siempre se se le critica como que ¿cómo decirlo? como si de hacer trampa como que pongo un ejemplo ¿vale? no estoy hablando de nadie como si hacer algo en 3D imprimirlo en 3D fuera una trampa ¿vosotros qué pensáis con las nuevas? ¿hay un nivel en el que decís mira a partir de aquí ya deja de ser artesanal y empieza a ser industrial por decirlo de alguna manera? básicamente yo creo que lo que pasa es que la gente tiene mentalidad de niño de 6 años o sea quiere decir ¿verdad? no, no hay mucha tontería hay mucha tontería porque a la gente le encanta hablar sin saber a la gente le encanta criticar y más en España y a la gente le encanta hacer bueno demostrar que es idiota en redes sociales básicamente no, no es que la verdad es que me caliento un poco porque es que ves algunas cosas es como mira tío o sea no sé y como ahora todo el mundo puede hablar y todo el mundo acaba teniendo voz pues ya está a ver las herramientas que van saliendo y las nuevas técnicas pues hombre claro que facilitan la vida al final son técnicas que se desarrollan para precisamente eso ¿no? acelerar procesos y facilitar la construcción de diferentes diferentes creaciones o lo que tú quieras hacer pero pero exigen también un trabajo y y hay que llegar hasta ellas quiero decir o sea claro si te descargas una una armadura que das a imprimir pues claro obviamente tienes mucho menos trabajo que una persona que se lo ha modelado y que se lo ha impreso pero no sé es que me parece muy reduccionista pensar de esta manera además es que si nos ponemos a echar para atrás ¿qué tenemos que hacer? ¿criar nuestro propio algodón? claro curtir mi propio cuero me está ahí una granja claro pero es que o sea el Pepakura es de parecer mucho al 3D pero claro es que en el 3D en el 3D ya ves que algo te está sacando un objeto ¿sabes? ya no no es como en plan es un folio te tienes que recortar tú pegártelo tú y endurecerlo tú y todo el rollo tú ¿sabes? o sea ya es como un nivel más ¿sabes? y dices tú hostia una máquina me está sacando ya un objeto ya hecho claro es como decir o sea si coges y te imprimes una armadura de internet y la presentas a un concurso pues está feo porque claro no la has diseñado tú y te has forrado la mitad del trabajo te la has tirapidado ahí en un momento pero claro por ejemplo eso hay gente que como decíamos antes pues por su trabajo que no puede estar todo el día en casa o lo que sea pues le viene bien esa tecnología porque dices bueno mira pues yo tranquilamente por las noches me dedico a diseñarme mis piezas que me lleva a un aprendizaje me lleva pues un tiempo también de ensayo y error con un programa de aprender a moderarlo y tal pero son ratos que he hecho por la noche estoy aquí tranquilo en mi ordenador no molesto a nadie no tengo ruido no tengo polvo no tengo que limpiar nada y luego por el día pues dejo a la impresora trabajando y ya cuando cuando vuelvo de recoger cuando vuelvo del trabajo ya recojo lo que yo diseñé el día anterior por así decirlo sí pero claro claro si es que cada técnica o sea tiene su proceso y todo tiene su trabajo o sea el tema es que tú cuando te cuando cuando haces un modelado lo modelas y lo imprimes luego eso lleva un posprocesado y en el pepacura por ejemplo que estabas diciendo antes pues lo interesante de utilizar pepacura a mi modo de entender era que no pareciera que era pepacura exacto el 99% de las cosas que yo he visto en pepacura las veo y te digo eso es pepacura o sea la gracia está en que aunque tú utilices eso no parezca que 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 no lo has hecho tú vaya por así decirlo que se vea que se vea el destino no el camino el tema el tema es que se me ha ido se me ha ido estaba y se me ha ido estás a tope bueno sí continúa nada que eso ocurre bueno lo hablábamos en el capítulo anterior con el tema de las bordadoras también tú vas a un concurso con unos bordados hechos por bordadora maravillosos compites con una persona que los ha hecho a mano pues se va a llevar el premio la persona que tenga los bordados mejor hechos o sea sea a mano sea a máquina lo que importa es el resultado pero también el resultado de unos bordados a mano y de unos bordados a máquina es que es muy distinto depende de claro entonces a ver yo creo que al final las herramientas están ahí y son herramientas bienvenidos al siglo 21 están para usarse pero lo que quería comentar que ya me ha venido es al final yo creo que la diferencia la diferencia en utilizar estas herramientas o no en utilizar unas u otras donde se centra es en el valor de la artesanía y claro donde más se juzga eso yo considero que es en un concurso o donde tú sometes a juicio una creación una creación tuya entonces suponiendo que dos creaciones son iguales que no podrías diferenciarlas no podrías diferenciarlas yo considero que sí que tendría mucho más valor algo que está trabajado de forma humana me refiero por ejemplo si alguien ha modelado algo en 3D y alguien ha modelado algo a mano para mí indudablemente tiene mucho más trabajo y me parece mucho más valioso que alguien lo haya hecho a mano recalco otra vez que el resultado siga siendo el mismo idéntico simplemente porque por ejemplo sin desmerecer a la escultura digital la escultura digital tiene muchísimos muchísimos procesos que te aligera la carga la carga de trabajo de hecho por ejemplo la simetría la simetría y no solo la simetría alisar y demás los pinceles de texturas todo básicamente y que la cagas y de ahí puedes volver atrás con todo el teta claro exacto pero yo creo que el trabajo a mano siempre va a tener mucho más de hecho yo me acuerdo por ejemplo si tienen un mismo acabado si recordando remontándonos a Soko y a Jerón hay una cosa que a mí siempre me hacía gracia sobre todo de Kat que Kat lo decía mucho Kat que es Soko perdón ella decía siempre ponía en casi todos los posts no está hecho con papel y lo decía súper orgullosa y yo recuerdo que era en plan de joder pues claro que sí quiero decir pues claro con dos cojones yo me lo he patronado a mano y mira cómo me ha quedado y no quiere o sea y no está haciendo de menos a otro que lo haya hecho con ayuda de Puffercraft pero indudablemente yo es que tienes que valorar más que una persona lo ha sacado a mano y volviendo al tema de lo de criar nuestro algodón pues si alguien te llega a un concurso y te dice he criado el algodón me he traído gusanos de seda y lo he tejido y tal digo pues macho pues te lo llevas tú sabes pero repito repito siempre y cuando el resultado sea idéntico sea bueno claro hay muchas veces que te encuentras a gente que te dice lo he cosido a mano y dices jo macho pues ojalá lo hubieras cosido a máquina sabes o sea porque quiero decir o lo imprimio en 3D y está con la beta y sin tratar es una puta mierda el mero hecho de que algo esté a mano no tiene más valor y el mero hecho de que algo esté hecho de forma digital no tiene más valor quiero que se entienda eso mismo resultado distinto trabajo entonces ahí ya hay un balance ahí se valora sí me parece interesante la verdad a ver ambos cuatro habéis participado en concursos voy a enlazarlo un poco con lo que estamos hablando evidentemente las herramientas los materiales y las técnicas cada año que pasan aparecen nuevas y a alguien se le ocurre utilizar un material de zapatero para hacerse una armadura y de pronto como bien habéis dicho todos nos queremos todos que os queréis hacer una armadura con ese material pero claro ¿os ha pasado alguna vez que os ha llegado alguien con una técnica o material o que ha dicho yo lo he hecho con una herramienta y no sabéis valorarlo porque todavía no la habéis usado no la habéis tocado y se os ha pasado y se os ha pasado es decir ¿cómo reaccionáis? como decir no soy capaz de valorarlo pero tengo que hacerlo es que a ver ahí influyen también en el que tú estás valorando o sea tú cuando vas de invitado por ejemplo a un evento y te ponen de jurado de un concurso o sea no estás tú solo o sea hay más gente que más o menos yo creo o se debería equilibrar un poco el balance de gente que entiende de unas cosas y de otras o sea por ejemplo los jurados siempre suelen ser impares bueno por el simple hecho de que una votación pues la resuelva a uno si se queda igual para que no haya empates para que no haya empates y también se buscaría entiendo un poco el poder tener un equilibrio de eso o sea porque por ejemplo yo en cosplays de tela pues no estoy nada versado o sea no tengo ni idea de la cantidad de telas que hay ni de patronaje ni de nada yo de tela sé cosas muy básicas de cuero si me defiendo más porque si es una cosa que he tratado ya unos años y ahí sí que me defiendo un poquitín más y yo en lo que soy especialista por así decirlo que tampoco porque yo soy bastante humilde en este aspecto no voy de entendido por la vida pero bueno que más o menos sea de lo que hablo cuando hablo de armaduras y props y entonces claro pues normalmente cuando me llevan a ser jurado de un concurso es para valorar sobre todo ese apartado yo cuando tengo que valorar un traje que es totalmente de tela vamos a decir que yo que sé es un saquizo o algo de esto pues yo sobre todo me fijo en la referencia en si el traje está bien acabado si no tiene elementos extraños si no tiene cosas así digamos así para decirlo de manera simple feas en plan que digas hostia pues esto no tendría que estar así y claro lo discuto con mis otros compañeros jueces y digo oye tú que entiendes más de esto cómo valorarías esto está bien hecho no sé qué tal y ya te dan su opinión te dicen pues mira esto pues esto en realidad esto lo tenía que esto no lo ha hecho a mano esto lo ha hecho en esto en una máquina esto sí que está mejor hecho no sé qué tal y te dan un poco una valoración para que tú puedas también aportar ese grano que a ti te falta sí bueno yo por mi parte lo que preguntabas no me ha pasado yo diría que no me ha pasado nunca las partes en las que menos puedo valorar pero al final sí que ves que el acabado es limpio que se parece a la referencia que no tiene como ha dicho Exerban elementos extraños pues es en el tema de las pelucas y el maquillaje es lo que lo que quizá menos menos entiendo pero igual que ha dicho mi compañero pues preguntas al resto de jueces o hablas con tus compañeros que realmente para eso está y normalmente los jurados que se componen sí que intentan que normalmente sean pues eso de gente que entiende de distintas técnicas para hacer al final un jurado un poco completo normalmente pero pero básicamente pues solo en eso es en lo que en lo que he podido decir uy pues a lo mejor no sé cómo valorarlo o si es yo que sé una peluca muy compleja a lo mejor hay algo que no que no entiendes bien cómo está hecho tal pero pero al final pues te apoyas en tus compañeros y luego cuando llegas a casa cotilleo e intento aprender de lo que he visto para la próxima hacerlo mejor yo por mi parte donde sí que más siento que estoy más pez es en el tema en el tema costura pero he de decir que estando tú viviendo contigo básicamente pues he aprendido bastante y más o menos me defiendo pero bueno que al final creo que es lo que hemos dicho todos que te apoyas en tus compañeros y y ya está no no vamos yo nunca he sentido desconfianza a la hora de de juzgar de juzgar a nadie no sé yo sí yo sí yo me he sentido muy inútil algunas veces sí sí además bueno ya lo he dicho en anteriores podcast que no me apetece ser jurado de concurso últimamente porque es que veo cosas muy sabes que yo ya no sabría cómo juzgar y siento es como qué hago aquí sabes si no sé hacer esto porque estoy yo juzgándolo sabes sobre todo temas de electrónica ahí ya estoy muy perdida y además es que cada vez el nivel es más más alto es una barbaridad entonces es como joder me siento súper a veces no sé ha habido concursos que he juzgado que me sentía como no sé qué hago aquí pero bueno lo de siempre al final se hace un poco balance entre los compañeros y tal y por mi lado vamos yo intento siempre ser lo más objetiva y justa posible y yo creo que el grupo si el grupo del jurado es bueno el resultado debería ser justo vale hay alguna relación entre la calidad de los materiales y el resultado final vamos a obviar un poco la habilidad técnica de una persona me explico porque parece que 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 quiero ponerlo en en un en un escala más bajo a la misma habilidad los materiales importan para conseguir el resultado final del traje para mí sí quiere decir eh al mismo nivel de conducción es lo mismo llevar un Ferrari que llevar un Dacia pues no es lo mismo para nada o sea pero conducen los dos y vas por la carretera pero conducen los dos o sea puedes llegar puedes llegar al mismo sitio sí pero el cómo llegas a ese sitio el tiempo que puedas hacer pero los dos llegan a ese sitio o sea que la respuesta para mí un ejemplo un ejemplo fácil que todo el mundo pueda entender por ejemplo es como hacer una gema transparente que 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 da mejor aspecto por ejemplo una una gema transparente en resina o sea en lo que es resina 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 transparente tintada con su fondo y tal o coger una bola de estas transparentes del chino y meterle un fondo claro pero ahí no estamos hablando del mismo material yo a lo que me voy es que queda mejor utilizar la resina esta resina específica que es de poliéster o esta otra resina de poliéster que también es transparente pero es que es de otra marca que tiene no sé qué de fluidez y me cuesta 10 euros más yo a eso a lo que voy no a escoger un material con otro no sé si me ha entendido claro no yo estaba pensando más pues eso hacer una gema de resina bien o por ejemplo moldearla con pegamento termofusible y tratar de que dé un poco el pego yo creo que iba más en ese cauce vamos porque a ver evidentemente por ejemplo si estamos hablando de pinturas pues hay marcas que son mejores que otras y te gustan más por X motivos o lo que sea yo creo que la pregunta yo por la que la entendí era eso si al final como dices tú el acabado es muy 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 parecido que es mejor un traje de Gorla o un traje de Foam el tema es yo creo que o sea como estoy leyendo de hecho ahora mismo en la escaleta yo diría que gastarse más dinero en materiales no implica un mejor traje yo estoy de acuerdo claro yo en eso también estoy de acuerdo pero lo que no estoy de acuerdo es en que utilizar unos materiales más caros por la calidad de esos materiales sea igual que utilizar materiales más baratos yo por ejemplo utilizar un aerógrafo por el proceso te refieres por el proceso o por las prestaciones que te da a mí por ejemplo un aerógrafo a mí me dices tú pues píntate esto con un aerógrafo de 20 euros pues te digo no yo necesito mi aerógrafo de 180 porque me ofrece una precisión me ofrece un control del flujo del aire y me ofrece muchas cosas que el otro no llega hasta ahí y eso y eso claro también es cierto que tu técnica se va depurando primero a través de un material barato y luego te vas a otras cosas más caras porque buscas otras cosas porque buscas otras cosas o buscas entonces yo creo que es eso usar un material barato y uno caro supone una diferencia brutal en el resultado que puedas llegar a conseguir no porque puedes llegar a conseguir lo mismo es diferente utilizar materiales de alta calidad a baja calidad sí yo creo que se ha entendido muy bien resumido ya vamos llegando al final vale y un poco a nivel general y hablando sobre todo en plena artesanal desde que habéis empezado hasta el día de hoy habéis notado diferencias en el cosplay ha cambiado mucho en la forma en la que hacemos nosotros o en la forma general o sea el mundo del cosplay como ha cambiado sociológicamente a ver sociológicamente no porque yo creo que eso daría eso daría para uno mucho más grande de hecho tú luego lo comentamos tú y yo ya tenemos una idea bueno ya estamos metidos en otro sí sí pero ese ese luego se lo comentamos a nuestros invitados ya ve que nos dicen pero en la forma de hacerlo explica ya que estamos hablando de materiales artesanía y técnicas estamos hablando no estamos que si quieren contarnos que nos lo cuenten no tengo ningún problema en cómo se vive sino el he dejado cosas he aprendido cosas he olvidado cosas en la forma en la que se hace un cosplay en la forma en la que se hace un cosplay es que a ver como ya vamos diciendo todo este rato pues ha habido como una evolución en los materiales y una transición entonces yo sí que considero que desde mi primer traje hasta el último pues ha habido cosas que he mejorado he dejado de hacer otras que ya no no utilizo tanto o vamos si es lo que estás preguntando porque es un poco decir es un poco de cierre es decir la pregunta es un poco estamos llegando ya al final luego haremos el bonus track de vuestra evolución desde que empezasteis encargando a vuestras madres yo sobre todo o sea noté mi evolución a partir del cosplay de Dark Souls Dolls de la armadura de Faraham que eso para mí fue un salto a nivel de calidad de traje o sea antes antes de ese traje intentaba que los trajes fueran por así decirlo asequibles o sea conseguir lo que yo quería pero dentro de un presupuesto determinado en plan no gastarme mucho y a partir de ese traje es cuando ya empecé a meterle muchísimo más tiempo a los trajes y a emplear materiales más caros e intentar que quedara pues lo más perfecto posible o sea ese traje desde ahí en adelante fue como la evolución que es más así visible entre mi trayectoria de cosplayers el salto cualitativo ¿no? sí en plan pues mira voy a dedicarle mucho más pasta voy a meterle mucho más tiempo y voy a intentar que quede vamos perfecto o sea al final es el nivel de exigencia que tú quieras tener y yo creo que tarde o temprano los que llevamos mucho tiempo en esto cada vez nos acercamos más a un nivel pues eso pues a nivel de réplica ¿no? ya no es a nivel tan de disfraz ¿sabes? que vamos a decir eso pues de ir por casa a nivel ya más de réplica hay que tratar que sea lo más fiel posible y te quiero preguntar una cosa si me permites hubo justamente en ese momento en el que te hiciste ese cosplay de Dark Souls que dijiste vale voy a cerrar proyectos es decir anualmente voy a hacer uno pero voy a hacer uno de calidad sí que que hacerme tres porque voy a ir a tres eventos es decir prefieres lucir uno en tres eventos que digas al final también es un poco el tiempo y el dinero que tú quieras invertirle y claro tienes que compaginarlo un poco también con tu vida entonces pues igual en ese momento pues dices pues igual ya no me hago tres cosplays al año porque aunque sean sencillos pues quiero que sean lo más perfectos posibles y prefiero coger llevar uno por ejemplo a una Japan de septiembre que estoy desde enero hasta septiembre dándole al traje y llevar un traje súper perfecto súper pulido y presentarlo a concurso intentar ganar una competición o lo que sea y claro o sea ahí tienes que gestionarte también un poco el presupuesto porque esto es como todos los hobbies es un agujero de dinero o sea es que es un agujero yo hay trajes que más o menos puedo decir más o menos lo que me he gastado y otros trajes que no porque simplemente es que ya ni lo pienso o sea es que necesito esto pum lo compro puedo comprármelo sí lo compro exacto yo estoy así porque es que además si me pongo a pensar en el dinero que me gasto me deprimo y aparte que esto seguramente fuera una pregunta que hubiera salido yo creo en la charla que hemos tenido que o sea ¿renta realmente un traje para un concurso? ¿hacérselo para un concurso? yo creo que la respuesta va a ser siempre que no porque lo que tú obtienes en el concurso bueno aparte de la sensación de haber ganado y tal que eso no tiene valor pero el premio físico metálico que te dan nunca te cubre los gastos de un cosplay ni en horas ni en materiales y y eso hay cosas que sí que he ido cambiando pues por ejemplo la más la más así sencilla que os puedo comentar por ejemplo el uso de la pistola de silicona antes cuando empezabas a hacer cosplay pues empleabas la pistola de silicona para todo dice para pegártela siliconazo para pegártela siliconazo ya está y lo empleaban en todísimo entonces claro a partir de de todo el tiempo de hacer trajes y tal pues al final esa esa manía de pegarle un siliconazo a todo pues ya se desaparece y dices no esto va mejor con un pegamento específico para esto esto va mejor cosido esto va mejor hecho de nuestra de otra manera o sea siempre hay una evolución en cosas eso que tanto de trajes como de manías o habilidades o técnicas que usabas y yo creo que todos hemos tenido también ese salto a pasar después de dos o tres convenciones medio traje cayéndosenos a empezar a utilizar ver los botones a coser más las cosas a pegar bien las cosas yo es que los trajes yo los trajes los míos los hago para durar o sea yo creo que no tengo ningún traje que digas esto se cae o sea yo es que encima fue una cosa que la empecé a hacerlo así a raíz de un comentario de mi primo en un traje de estos que llevé pues eso a carnaval o no me acuerdo exactamente que traje fue que dijo esto es de mírame y no me toques y es que me llegó tanto al alma que dije pues a partir de aquí es que les voy a hacer que puedas meterles un martillazo y que se queden en el sitio ¿sabes? porque yo mi cosplay de Arza lo llevé creo que era Metro Comic Con creo que era esa y ahí me choqué con un montón de gente que es que encima la gente en los eventos no tiene cuidado y no te dan espacio y tal y es que ahí me choqué con gente y me acuerdo que estaba todo tan pegado y tan atornillado y es que le metía tantas uniones físicas a las cosas porque al final un pegamento se puede despegar pero un tornillaco ahí con su tuerca y su remache todo topetado ahí eso no hay quien lo mueva y es que hay gente que incluso me levantó un poco un pincho de la hombrera que digo para levantar esto y la hostia que han tenido que pegarme y es que yo los trajes los hago para durar o sea todos los trajes los hago para durar y empecé también a meter cuero en los trajes por el simple hecho ese de que era un material súper flexible súper resistente y bueno el último traje de cuero que hice fue para presentarme con Erika al World Cup Space en Barcelona de Berserk y tanto él como yo llevábamos trajes de cuero y vamos podíamos bailar con ellos y todo que eso no se iba a caer ni se iba a romper ni nada y nos dimos de tortas en el escenario tortas de verdad o sea unas tortas que estaban ensayadas ¿sabes? pero las tortas de verdad las armas eran de espuma claro para no dañarnos pero vamos que sí que yo los trajes los orienté cuando yo hago un traje lo hago o sea aparte de que quede perfecto lo más perfecto posible a nivel visual que además pues no se caiga y no tenga ningún tipo de problema a la hora ni de moverme ni de sentarme ni de ir al baño que es muy importante mira Carlos ir al baño eso también lo hemos hablado en otros programas en el último en el conflicto generacional Malina te rago la pregunta no creo que la tengo la tengo el salto cualitativo voy a empezar yo bueno para mí el cambio que he tenido o he visto desde que empecé a hacer cosplay que fue pues en 2009 pero realmente cuando empecé a tomarme el cosplay en serio y a tomármelo como lo que es prácticamente para mí hoy que es una absoluta pasión pues han pasado varios años y para mí ha sido una evolución y un camino conmigo misma por así decirlo y porque al final he crecido de los 22 años a los 30 y es una época en la que aprendes un montón como que te defines a ti estás en medio de muchas cosas como de ser persona y ha sido para mí un crecimiento absoluto con mi pasión y pues ha habido obviamente muchos cambios desde que yo empecé a hacer cosplay en mi manera de hacer cosplay y en la manera de tomarme el cosplay también a mí es algo que me hace muy feliz es una pasión absoluta que comparto con mi pareja sentimental y eso nos ha dado y que también compartimos el mismo punto de vista y eso también nos ha dado mucho crecimiento juntos y también hemos pasado por muchas experiencias de estrés absoluto experiencias de estar terminando trajes en aeropuertos experiencias de bueno pues muy locas muy jartas y a mí siempre me gusta decir porque lo siento así y es verdad que también es ha habido una evolución como pareja nos ha llevado a niveles muy locos y también al final en cómo hacemos las cosas y en lo que compartimos que es el cosplay juntos entonces bueno ese es mi el cambio que he observado la evolución que he tenido que ha ido evolucionando conmigo desde pues eso desde los 22 años hasta ahora no sé y yo por mi parte para añadir a lo que ha contado Helen yo creo que siempre con cada proyecto que hay que nos hemos enfrentado hemos siempre tirado desde que empezamos como pareja a hacer cosplay siempre hemos tirado a tratar de hacerlo lo mejor lo mejor posible con el conocimiento que teníamos en aquel momento lo que lo mejor que sabíamos hacerlo y incluso a día de hoy por ejemplo yo creo que nos consideramos a nosotros mismos bastante noobs o sea quiere decir yo para mí si son noobs entonces no no yo lo que digo siempre daría todo lo que sé por todo lo que ignoro totalmente totalmente siempre se ignora más y cuanto más sabes más ves que ignoras como el señor Barnes lo cambiaría todo por un poquito más sí es que no sé quiero decir o sea no sé para mí no todo se reduce a sé hacer un molde porque cojo la silicona la catalizo la echo y luego saco la copia sino en todo el proceso o sea porque por ejemplo ves a gente haciendo moldes y es como joder es que o sea a mí a día de hoy hay veces que veo moldes y digo es que me dan placer Dios como coño lo ha conseguido hacer así o incluso acabados o sea yo sé que a día de hoy uff queda tanto tanto por aprender a mí me emociona ese tanto que me queda me emociona sí entonces pues bueno siempre ese es el cambio el cambio que hemos tenido es el cambio que seguimos experimentando ahora que es el de aprender más en el punto en el que estamos siempre hay y mejorar como nuevas esferas de conocimiento que están ahí y que todavía se resisten y que por supuesto las nuevas técnicas y nuevos materiales como hemos estado comentando que van apareciendo pues wow están ahí lo único que pasa es que eso se va añadiendo más tarea a la pila de cosas para aprender totalmente totalmente sí pues y yo que dentro de un mes me apunto bueno dentro de un mes dos semanas empezó clases de corte y confección aunque estoy ya hasta las narices sí porque he llegado a un punto en el que veo que yo por mí misma ya no avanzo y es muy frustrante porque hay ciertas cosas que veo que no consigo mejorar y es como mira estoy hasta las narices y ya ha llegado el momento digo mira aunque sea empleo mis fines de semana no descanso me da igual bueno pero si puedes y te apetece y quieres invertir en ello pues es parte del hobby y por supuesto que a por ello sí 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 y te va a dar mucha satisfacción a ti misma pues eso espero sí porque estoy deseando y ya aprender y hacer y empezar a ver mis trajes bien porque nunca los veo bien ahora estoy haciendo uno que bueno lo sabéis estoy haciéndome a esta Jedi que es Satil Shan que la hice hace 10 años y el cosplay ahora en comparación me parece una mierda que lo es pero es que el que estoy haciendo ahora a un mes de haber terminado de coserlo ya me está empezando a parecer una mierda otra vez entonces es como es que nunca nunca se para Laura nunca nunca eso no se va a acabar nunca claro y yo el anterior de Satil pues esta mujer tiene muchos detalles en dorado incrustados en la tela y yo cuando hice el primero pues cogí cintas y las cosí por encima y ahora he hecho vivos claro o sea entre las costuras y tal y ahora es como no pero es que tendría que hacer los vivos mejor es que porque no me sale ¿sabes? y es otra vez y otra vez volver a empezar y en fin es el rollo de siempre que al final pues pues te tiras a la piscina a aprender cosas y cuantos más sabes más quieres y efectivamente sí pero yo creo que ahí está un poco también la gracia es muy enriquecedor y y no sé pues sí evolucionas tú tú misma es lo que me me gusta mucho además al fin y al cabo como decía Arsán con el tema de los moldes se me ha ido se me ha ido ya dos veces lo iba a decir una vez no ah sí pues que hacer cosplay al fin y al cabo no es solo hacer cosas mecánicamente hacer cosplay es solucionar problemas exacto entonces con el tema de los moldes lo que tú decías no vale puedes hacer un molde el que sea más o menos funcional que te salga una cosa sabes pero lo que verdaderamente a nosotros yo creo que nos interesa cuando cuando nos sale el venazo artesano es decir es que voy a solucionar este problema y lo quiero hacer bien bien y bonito bien y bonito sabes entonces es eso no es solo decir no es que voy a hacer un traje que me quede más o menos así que parezca no lo voy a hacer y voy a emplear todos los recursos que tengo hasta ahora para para llevarlo a cabo no quieres simplemente que sea resultón no exacto porque quieres que técnicamente esté bien hecho y que tú sepas que está bien hecho sí eso es de esa satisfacción porque además yo el mundo de los concursos yo lo tengo súper abandonado a mí eso me da igual pero es que yo he llegado a un punto en que yo necesito avanzar por mi propia satisfacción claro eso como se dice que cada uno es su peor crítico exacto aquí cada uno sabe los fallos que tiene en su traje aunque luego de cara al público la gente claro vamos a decir los asistentes a los eventos o la gente que ve los trajes o lo que sea claro como no han hecho el traje no saben los fallos que realmente tiene y la mayoría de ellos pues dicen mira pues cómo mola este traje y tal y tú por dentro sabes y dices esta pieza está mal hecha esta pieza está del revés y tú solo piensas en el milímetro que falta por acabar que sí claro eso a mí muchas veces me lo han dicho porque por ejemplo con el garo el traje este de garo que llevé también a la World Cup Play Summit que era todo de recubierto de vinilo yo es que me estaba muriendo porque el vinilo era muy puñetero de darle forma y claro al final tuve que cortarlo en diferentes sitios y yo es que no quería cortarlo porque no quería que sean claro luego en las fotos no se nota de hecho a mí ese cosplay me parece o sea me parece Dios ninguna unión ni nada y claro queda súper de puta madre pero claro yo sé todos los sitios pero tú lo sabes y no me gustaba ¿sabes? y no podía hacerlo de otra manera ya y dices no pues si se ve de puta madre no sé qué no sé cuál la verdad es que sí tenía una burbuja sí bueno hemos llegado al final no ha sido para tanto porque al principio os estabais todos como muy nerviosos y tengo que preguntaros porque habéis llevado estos grandes y cuando digo grandes me refiero grandes físicamente esos grandes cosplays fuera de España bueno de hecho fuera de España y dentro de España vivís en Valladolid y León creo recordar ¿cómo coño se traslada eso? make a Castilla León greet again construyendo el traje pensando en que lo vas a tener que meter posiblemente en una maleta efectivamente vale y alguna vez os han dicho ahora usted la maleta ¿y cómo le explica eso? a mí me lo han dicho a mí me lo han dicho nosotros cuando fuimos a Estados Unidos nos abrieron bastantes maletas porque íbamos muy petados íbamos con Aquan el tema también es que llevábamos piezas en las de mano y las de mano pues sí que te las abren bueno pasaron el escáner y a la de Arsán le pidieron oye por favor abra la maleta y iba uno de los zapatos en la maleta que es un zapato enorme que parece pues como de Aladín tiene tachuelas en el talón y por eso nos la hicieron abrir porque tiene tachuelas que a lo mejor tienen dos centímetros el pinche clavadas en la goma entonces claro el tío empieza a sacar ropa que estaba pues dentro del zapato los calcetines no sé qué ropa ahí y saca el zapato y se queda flipando y dice sí fue el que lo dijo dijo que esto que es de Aladín dice que vas de Aladín no no es que voy a bueno al final creo que dije sí a un concurso le disfraces en el extranjero y ya está bueno sí yo lo mejor es ser sincero en esos casos porque tampoco o sea yo creo que siendo sincero o sea no tiene ningún problema a mí la vez que me abrieron la maleta fue pues llevando creo que además fue el de Arzas cuando fui a Madrid en el tren claro yo la cota de malla de Arzas tanto la parte de arriba como la parte de las piernas está hecha de vamos de metal es una cota de malla real hecha con alambre de comprarlo en el bazar también alambre de metros que vas enrollando vas haciendo todas las anillas y es un coñazo de hacer la cota de malla ya dije que no iba a hacer más cota de malla en la vida y de momento así lo sigo cumpliendo no he hecho más así que pues eso me pararon en el tren y me dijeron oye todo este amasijo de metal que está en esta esquina de la maleta ¿qué es? y dice ¿lo puedes abrir? y yo sí, sí se lo abrí ahí y tal y dice pues mira es una cota de malla porque voy a Madrid voy a un curso de disfraces y tal me dijo ah vale, vale simplemente era saber lo que era y dice porque es que claro si me suena aquel detector una cosa metálica súper enorme en una esquina de una maleta y dices esto vas a borrarlo ¿sabes? encima era me enseñó la pantalla y era como una bolsa ¿sabes? así una bolsa una masijo una masa informe la disformidad yo creo que es igual se pensaba que era una bomba o algo bueno pues hasta aquí mi duda y bueno nada más que daros las gracias por estas casi dos horas que hemos estado hablando y bueno más o menos creo que hemos tratado todos los temas creo que hemos estado en un vistazo general a lo que supone técnicas, materiales y costes y bueno yo es que como siempre digo espero veros en algún evento a ver si volvemos a ir pronto y hasta la próxima pues muchas gracias por nuestra parte muchas gracias un placer y chimpún y yo pues hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.